Y en vivo, en el líder absoluto de la televisión popular. Muchachos, saludos. Hermano, un gran placer, encantadísimo. Swing, encantado. Me gusta lo que estás haciendo, novedoso. Bébete un trago. ¿En serio? Claro, me dijiste que sí mueves. Para que pruebes que no hay agua. Pachi, me lo puedo tomar, Pachi. No hay agua que estamos tomando. Pachi, me lo puedo tomar, Pachi. Ya, muchas gracias. Pachi, muchas gracias. Mi cuerpo lo necesitaba. Gracias, sí. Guau, qué rico. Michael, yo quiero que lo repita, pero lo vamos a hacer ahora como decía mi abuelo. ¿Cómo? Mi abuelo cuando estaba tomando miraba el romo a la cara y le decía, licor mardito. Pero mi dulce tormento, ¿qué usted hace aquí afuera? Camine para adentro. No, a mí no me queda bien. ¿Cómo que no? A lo tú, a lo tú. A mí no, como que yo no me veo bien privando en romero. Salud. Dios te bendiga. Un placer, hermano. Mira, una cosa. Me gusta la propuesta. Fundamentalmente porque en el arte la novedad es lo que funciona. Él es de Ocoa y opta por el corrido y la música mexicana. Háblame de eso. Sí, nosotros, en primer lugar, buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá. Gracias a Dios por la oportunidad de tener estos músicos tan maravillosos que ha sido un poco difícil para armar la banda porque es un género que es nuevo en Santo Domingo. Pero buscamos músicos excelentes. El maestro Ale se encargó de hacer... Ese es duro, duro. De hacer una banda. Le mando un abrazo. Entonces, hicimos lo que nos gusta, lo que sentimos. Porque tú haces esto porque te gusta. Porque me gusta. Si tú no sientes... No, no, no. Él no. No, entonces, nos gusta hacer las cosas como las sentimos. Nos gusta esta música. Un repertorio para que el país sepa. Los temas que ustedes tienen hechos montados. Tenemos de todo montado. De todo. De todo. Dame un ejemplo. Por ejemplo, para las mujeres. Primera cita, maestro. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Me gusta. Viví, me viste al principio, fue una broma. Lo que con la verdad se asombra, lo que intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hueca. Por debajo de la mesa. Está con tu, con mi bota. Fuera, maestro. Lo que está en la calle, nosotros lo tenemos ahora mismo. Para comunicarse contigo. Los números estarán. Las maneras. Las maneras estarán en pantalla. Ah, en pantalla. Míralo ahí. Ahí están los números de contrataciones. Atención, atención. Dibay, está en pantalla la forma. Las formas, en plural, de uno hacer contacto con ellos. Ahí está todo. Estamos listos para, en cualquier momento, estamos ready con un repertorio. ¿Tienes un tema promocional? Sí, estamos promocionando un tema que el video sale hoy. Se llama El que manda. El video oficial sale hoy a las 8 de la noche. Espero que estén todos atentos. Arroba Dibay, oficial, en todas las plataformas digitales. Y el tema va a salir un video bien mexicano. Sí, Milly, ¿te gusta el pantalón del artista? Mira, está chulo el pantalón, ¿eh? Mira, mira, Braulio, ¿te gusta el pantalón? Mira, Braulio le gusta también, ¿eh? Mira, eh, 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 Malú, Malú, ¿te gusta el pantalón? Está bonito el pantalón, está bonito. Excelente la pegaste. Bueno. La pegaste. Un placer estar con usted. Encantado. Y vamos a hacer ahora algo que la gente conozca para que lo baile. Si no te gusta, nos callamos ahí mismo. ¡Déle, maestro! ¡Listo! ¡Dibay en el líder absoluto! ¡Dibay en el líder absoluto!